Escucha hermano la canción de la alegría En que los hombres volverán a ser hermanos No hay cobertura Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada Están tapando los asesinatos Si el peligro es tan grande no van a parar ante nada Puede que el asesino no esté fuera sino aquí dentro No lo toques ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a verter ahí abajo El día de la ira ha llegado ¡Que estemos en el bar! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!